Bueno, hola chicos y chicas y bienvenidos a una nueva parte del videojuego de Ip Que bueno, ya vamos por la segunda parte, no es mucho Pero hemos entrado en una especie de cuadro por lo que parece ser Y bueno, vamos a ver que pasa, que no podemos salir de allí Bueno, pues aquí estamos nosotros Esta puerta está cerrada Tenemos el cuadro este del pez que yo dije que eran unas tijeras Vale Vamos a seguir para adelante Cuadro rojo, cuadro azul, que no teníamos salida Lo cual me toca mucho los whiffleys Ven, ven, ven Hay una rosa en el jarrón Cogerla Llevarse la rosa Vale, ah, tenemos ahí arriba a la izquierda Uy, ah, ahora No sé si entra la verdad, a ver qué puñetas me voy a encontrar Hola Eh, cuando la rosa se interrogante, tú también te interrogante No conoces a algunos peores Hay algo en el jarrón, hay algo en el jarrón, hay algo en el suelo Hay algo en el suelo, hay algo en el suelo Ay, ay Uy, Dios A ver Tú y la rosa estáis interrogante Conoce el peso de tu propia vida No conoces a algunos Vale, guay Pues vamos a seguir La madre que lo parió Seguimos siempre de salir Bueno, la llave azul será para la puerta azul que teníamos allí Vamos a ver Has usado la llave azul Vale Una sala verde Ay, que, que, quien eres tú Soy una hormiga Me gustan los cuadros Mi cuadro es especialmente genial Me gustaría verlo de nuevo Pero está un poco lejos Es verdad Una hormiga, aquí hay un cuadro Una mariquita De una abeja De una mariposa Y el de una araña A ver, si está por aquí Aquí hay más cuadros Prólogo Capítulo 1 Capítulo 2 Y este será Ah, capítulo final Vale No puedes cruzar este agujero del suelo Coño Niña, ¿no sabes saltar? Vale La música me pone nervioso Hola, hormiguita ¿Qué pone aquí? Cuidado con los bordes Y a mí, que me... Vale, vale, vale Los bordes Bordes, tú eres caca Vale, va a salir la piel Hostias Vale Mejor acercarlo a los cartelitos El cuadro de una hormiga Interrogante Parece que puedes descubrarlo Vale, los colgamos No pone nada más Vamos a guardar Por si acaso Que no me fío ya Ah, hay una puerta Está cerrada Vale, al parecer A lo mejor ahora ha cambiado la sala de aquella de allí No estaría que fuera esto Como una especie de casa encantada Ay, tengo un cuadro de hormiga A ver qué me dice Oh, ese es mi cuadro Sigue siendo tan genial como lo recuerdo Mirad Vale Vamos a seguir No, no Ah, vale Vale, vale, vale Ponemos el cuadro y... Lo pisamos y muere la hormiga Estamos donde antes, vale Vamos a leer el cuadro Epílogo Es una estatua Es una estatua sin cabeza ¿Cómo se llamaba el cuadro este? No me acuerdo ahora La muerte del individuo O sea, no No sé Ahí llegó en el suelo Eso ha tenido la llave verde Ah, ah, corre Vale No puede pasar Vale Se ha escuchado algo Se ha roto creo Vale Vale, pues vamos a seguir Hola hormiga ¿Qué ha pasado con mi cuadro? Nada Nada, nada Bueno, menos la hormiga está muerta O sea, viva No está muerta como la del cuadro Vale Has usado la llave verde Ok Un gato Hay un agujero con forma de pez en la pared Hay un buen higote de estos Uy ¿Puedes darse al escondite? Ay no No Eh Apretar botón Me has encontrado Toma tu premio Vale Vale, vale Pues vamos a seguir Apretar Ah Me han quitado una vida No me voy con mi premio indignado Con una hostia lacra Sostenido la cabeza de pez Está dentro del chef Sale un pez Creo Una cola de pez Tenemos la cabeza Tenemos la cabeza del pez Así que ahora vamos a ir A una sala llena de estatuitas Que dan mal rollo Un cuadro de una rosa roja Ah, y la luz Y una mancha amarilla ¿Qué hay aquí? La caja está vacía Bien, vale Si pusimos La rosa y los jarronas Pues Uy Ay Ha petado Algo en el suelo Sostenido la cola de pez Es conveniente La cabeza de pez Con la cola de pez Sostenido llave de pez Vale Vámonos de aquí No creo que ninguna De estas estatuas Se vuelva a morir Vamos a seguir Un agujero con forma de pez En la pared Insertar la llave Sí Ah, si insertarle Vale Lol Vamos a seguir Guarro La lengua se sigue Meneando Ok Un cuadro totalmente En blanco Ok Eh, hay un punto rojo Que yo sepa Ah, mirando fijamente Hay un pequeño numerito En el centro Nueve ¿Qué coño? Nueve Cuidado con los labios No me voy a acercar a los labios No me voy a acercar a los labios Bien Ah, más manos Ah, bueno A ver Dadme un segundito Enseguida vengo Os dejo con La descripción De la rosa He vuelto Ah, perdón la tardanza Cosas que pasan Un muñeco colgado de la cuerda Y se cae otro Hay un numerito pequeño en el suelo En la ropa del muñeco hay un pequeño número Dieciocho Vale ¿En la puerta? No encontré señal en la puerta X verde por X roja Creo que es YX lila No ocurre Vale, habrá que poner una combinación o algo Tenemos el número este Que es el dieciocho verde Abajo hemos visto un cuatro Creo que de color rojo No, cuatro era No, nueve Hemos visto, ¿verdad? A ver, nueve de color rojo Y ya tenemos que ir a por el lila Por si lo habías olvidado Manos ¿Qué pone aquí? La habitación de los mentirosos Vale Vale, vamos a ver Vamos a ver La de blanco dice la verdad Enfrente de la estatua Da tres pasos al oeste Y luego uno al sur Esa es la solución Enfrente de la estatua Da cuatro pasos al este Y luego dos al norte Esa es la solución ¿Qué más nos pone por aquí? Y... El único que dice la verdad Va de verde Enfrente de la... De la estatua Da dos pasos al este Y luego dos al sur Esa es la solución Estoy de acuerdo con el que... Con el del amarillo El del amarillo ¿Qué decía? La habitación de blanco Dice de verde ¿Y qué dice? La de blanco Frente de los espantos No sé qué ¿Qué decía el azul? El verde ¿Y el verde qué dice? Enfrente de no sé qué No sé cuántos A ver qué hay en la sala Ah, una estatua Es un tanto peculiar Vale, vamos a salir Mmm... Vale Enfrente de la estatua Da cuatro pasos al este Y luego dos al norte Esa es la solución Es que ninguno ha mencionado Al marrol Que es lo que me extraña Y el verde lo han mencionado Y el azul dice cosas raras Y la blanca Y el rojo también Y el amarillo Dice cosas raras también Cuatro Dos, tres, dos, cuatro Y dos Arriba Hay una baldosa Que no nos pase nada Hay un número detrás de la baldosa Cuatro, Lila Toma Lol, ¿qué ha sido eso? La leche ¿Pero qué ha pasado aquí? Mentiroso Mentiroso Este está lleno de sangre Está empapado con pintura roja Sí, pintura roja Los huevos Mentiroso 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 La leche Se lo han cargado Vámonos de aquí Si hubieras olvidado Muy graciosos Vamos a guardar Vale, sigamos Vale, el dieciocho Por nueve Por cuatro Ciento algo No, o sea, más cuatro Ciento Cincuenta Buah, no sé Creo que sesenta y algo Ciento sesenta y Cuatro No ocurre nada Vamos a seguir subiendo Uno Se disquique sesenta y algo Cinco No ocurre nada Vale, vamos a ver Uno Seis Ah, vale Vale, vale Lo tenemos Se ha producido un sonido Oh, un bosquecito Hay una manzana De la escultura del árbol Has obtenido una manzana de madera ¿Qué es lo que se llama el nombre? Manzana nacida de un árbol Curioso, eh Vale, por eso Volvamos Ah, mierda Qué susto me he llegado Leches Tienes que servir para algo Dame comida Vale Tienes comida Dámela Entrégale la manzana de madera Vale Has colocado la manzana de madera en la boca Tan delicioso Es de madera Dios Te deja de pasar Entra por mi boca ¿Me fío? No me fío Vale Ay, la leche Vámonos, vámonos, vámonos Qué cuadro más sombrío Ay Lo habéis visto en una cosa negra Aliento Interrogante, interrogante, almas Vamos a decir algunas palabras Bueno Una puerta roja, gente Me parece que vamos a tener que dejarlo aquí A ver qué ocurrirá ¿De acuerdo? Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Ay, Dios